Recién me estoy conectando, ya. Genial, genial que recién se estén conectando porque ya estamos a punto de iniciar la práctica, ¿sí? O sea, estamos a punto de iniciar la práctica. Ahorita recién vamos a ver, lo que acabamos de ver simplemente es una teoría de cómo funciona y todo, pero ahorita vamos a ir de frente a la práctica, ¿ok? ¿Ok? Empecemos, todos abran una pantalla de Google y vamos a escribir en el buscador, vamos a escribir, pues, Scratch. Scratch, ¿sí? Así, así como están viendo en la pantalla, por favor, todos escriban Scratch, ¿sí? A ver, y me confirman, me dicen, ya está, porque quiero ir con todos juntos, no quiero que nadie se retrase, de hecho no somos muchos, somos 19 personas, así que es manejable. El tema es cuando son 100, 200 personas, ahí ya es un poco complicado. A ver, sí, bueno, ya me imagino que están, están siguiendo. Bueno, quisiera que me, quisiera que participen, que me escriban, que me digan, porque si no, al momento de que se retrasen no voy a saber si se están retrasando o no. Ya, listo. Escribimos Scratch. No, no es para descargarlo, me preguntan si vamos a descargar algo, no vamos a descargar nada. Todo lo vamos a trabajar desde la nube, ¿sí? Ya, ya más adelante, si se inscriben tal vez al curso, que es un poco más largo, ahí ya enseño cómo trabajar sin conexión a internet y todo eso. Pero hoy día, solamente vamos a trabajar desde la nube, ¿ok? No es necesario descargar nada. Sí, ¿cómo van? Ya entraron Scratch y obviamente, pues, entramos a la primera opción, ¿no? Sí, a ver, a mí me sale así, porque yo ya tengo una cuenta, pero, a ver, voy a salir de mi cuenta. Así les debería salir a todos, ¿no? Si no tienen cuenta en Scratch, listo, así les debería salir a todos. Sí, ¿cómo van? Sí. Ya está. Perfecto. A ver, uno que me dice que ya está. Genial. A ver, muchachos, quiero que participen, quiero que me escriban, por favor, para no retrasarnos y avanzar lo más rápido posible. La idea es avanzar lo más rápido para llegar a desarrollar mayor cantidad de juegos. Ya, perfecto, me dicen, ya está listo, yo ya tengo la aplicación, perfecto, perfecto. La idea es estar listo ya para empezar a crear. Ya, una vez que estamos en la pantalla de Scratch, a ver, repito nuevamente, estamos en Google, escribo Scratch, escribo Scratch, le damos Enter, nos sale esta pantalla, le damos a la primera opción que dice Scratch Meet.ed. y nos sale esta pantalla, y aquí lo que vamos a hacer de frente, vamos a darle clic a esta opción, crear. Aquí hay, acá puedo dibujar, aquí está, ahí lo estoy marcando, lo estoy marcando, para que, ahí está la flechita, le damos clic en crear, y nos va a mandar a la siguiente pantalla. Listo, nos va a mandar a esta pantalla. ¿Se acuerdan de las pestañas que mencioné al inicio en la presentación? Aquí están, movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, los sensores, ¿no? Bueno, en la presentación mostré una interfaz antigua de Scratch, aparecían aquí arriba, pero ahora aparecen aquí al costado, ¿no? Pero, básicamente, el manejo de esto va a seguir siendo igual. Aquí están los personajes, ¿sí? Aquí están los personajes, en este caso es el gato. Y, bueno, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación, bueno, estos son algunos tutoriales que lo pueden seguir ustedes para que, tal vez aquí, puedan aprender un poco más, el día lo vamos a cerrar. Este, y empecemos. Empecemos primero a crear un juego súper básico, perdón, una animación súper básica, ¿sí? Aquí, utilizando las pestañas de movimiento nada más, miren, hacemos clic en movimiento y estas pestañas, algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, es lo siguiente. Que, miren, las pestañas de movimiento está aquí, el movimiento es de color azul y sus bloques son de color azul. Por ejemplo, apariencia es de color medio morado, sus bloques son de color morado. Por ejemplo, aquí, eventos, ¿no? Un color medio amarillo, naranja, mostaza, entonces sus bloques son de ese color. Celeste, por ejemplo, los sensores y entonces sus bloques son de color celeste. ¿Por qué digo esto? Porque, tal vez, si te retrasas y yo puse un bloque y tal vez tú no sabes en qué pestaña está ahí, entonces fíjate por los colores, ¿sí? Si puse un bloque azul, entonces, ah, está en color, está en movimiento porque es color azul, ¿sí? Entonces, fíjense, a continuación voy a mostrar para qué sirve. Esta pantalla de acá es la pantalla de programación. Aquí voy a programar todo lo que yo quiero que pase. Programar. Programación. Voy a poner pantalla de programación. Pantalla de programación. ¿Sí? Esta, este de acá, estos son los bloques de programación. Estos de acá son bloques de programación. Entonces, aquí voy a poner bloques de programación. La parte de acá, que estoy señalando, aquí va a ser la pantalla del juego, ¿no? Aquí, aquí es lo que, lo que, lo que va a pasar en tu juego, ¿no? Pantalla de juego voy a poner. En la parte de abajo están todos nuestros objetos. Aquí abajo están los objetos que yo quiero, tal vez quiero que, como decía, que haya un Mario Bros, que haya un Iron Man o lo que sea. Aquí van a estar nuestros objetos. Y, por último, aquí va a estar el escenario, o sea, el fondo. Escenario, ¿no? Voy a ponerle fondo mejor para que se entienda mejor fondo. Sí, estos son básicamente todas las partes. Aquí ya están los bloques de programación, la pantalla de programación, la pantalla del juego, los objetos y el fondo. Ahora, este... Ah, ya, algo importante. Quiero que vean este mundo que esté acá, este. Lo voy a poner con una flechita. Aquí. Aquí vas a seleccionar, esto sirve para seleccionar idiomas. 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 ¿Sí? Entonces, tú haces clic. Tú haces clic. Y ahí te van a salir todos los idiomas posibles, ¿no? Voy a borrar. Ahí está. Ahí está. Entonces, te van a salir todos los idiomas que tiene Scratch. Tú lo puedes poner del idioma que tú quieras. En inglés, este idioma, no tengo idea de qué será, pero se dan cuenta que cambia todo. Inglés. Entonces, todo se pone en inglés. Entonces, obviamente, nosotros vamos a trabajar en español, pero nos damos cuenta de lo siguiente, bien. Español y español latinoamericano. Normalmente, este, uno elige español latinoamericano, porque nosotros estamos, pues, en Latinoamérica, ¿no? Y creemos, pues, que eso sería lo más conveniente. Sin embargo, sin embargo, este, no recomiendo eso. Sin embargo, no recomiendo eso. Yo recomiendo siempre el que dice español solamente. Sí, no español latinoamericano, español solamente. ¿Por qué? Porque algunas traducciones en el español latinoamericano no están bien hechas. Sí, algunas traducciones no están bien hechas. Entonces, yo voy a elegir español solamente. ¿Sí? ¿Pongo español? Todo el mundo ponga español para empezar. ¿Listo? A ver, todos, hasta ahí todos me están siguiendo. Todo el mundo, hemos puesto español, hemos hablado un poco de, un poco de las partes. Todo ok, sí, así es, perfecto, listo, está en español, me dicen. Todo ok, perfecto, perfecto, muy bien. No es nada del otro mundo, es súper sencillo. ¿Sí? Y ahorita vamos a empezar a programar este pequeño objeto, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero vamos por nuestra pestaña de movimiento. Hacemos clic, tal vez si te has quedado ahí, vuelve a hacer clic en movimiento. Y vamos a ver para qué sirve esta pestaña. Por ejemplo, está la primera que es mover. Y arrastramos a la pantalla de programación aquí. Obviamente, si hacemos doble clic, o un clic nada más, con un clic, perdón, ven que se mueve, ¿no? Hago un clic acá y lo vuelvo a retroceder y cada vez cada clic, se mueve, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si yo, por ejemplo, no quiero 10 y no 30 pasos, entonces, ven que se mueve un poquito más. 100 pasos, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que? De hecho, desde aquí hasta acá casi hay algo de 400, 500 pasos. Todo el ancho de la pantalla son casi 500 pasos. Por eso es que, si tú pones 100 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Casi son 500 pasos. Pero bueno, ya eso lo vemos luego. ¿Tú qué pasa si pones negativo? De repente, menos 50 pasos. Entonces, miren. Hace lo mismo, pero al revés, o sea, retrocede, ¿no? Como eres negativo, se va hacia atrás. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 30 pasos. Positivo, para que se quede hacia adelante. ¿Ok? Ahora, el siguiente bloque es girar, por ejemplo. El siguiente bloque es girar. Hacemos clic en girar y, obviamente, pues, va a girar. Ahí está, 15 grados. Si yo pongo, por ejemplo, 45 grados. A ver. Va a girar un poco más, digamos, va a dar unos saltos de mayor grado. Pones 90 grados. Entonces, 90, 180, 270 y 360. Puedes dejarlo en 15 grados, como quieras. Puedes poner cualquier ángulo, de hecho. Y ahora, ¿por qué sirve? ¿Para qué sirve esta pantalla de programación? Porque tú, haciendo clic aquí nada más, también pasa, también, ¿sí? Haciendo clic aquí nomás, pues, puedes hacerlo girar, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve arrastrarlo hasta acá, hasta la pantalla de programación? ¿Para qué? Porque, este, aquí puedes unir los bloques, miren. ¿Ven? Como que se enganchan. ¿Y qué pasa? Que ahora, ambos bloques, se van a funcionar a la vez. O sea, va a avanzar, y va a girar. Miren, si yo lo hago por separado, miren lo que va a pasar. Avanzo, y giro. Avanzo, y giro. Avanzo, giro. Avanzo, giro, ¿no? Y eso es lo que está, lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, ahí, te dan cuenta que está dando como un círculo, ¿no? Entonces, para no estar haciendo todo esto, yo puedo unirlos, y, este, unirlos, y hacer un solo clic. Y se dan cuenta que pasa, con un solo clic, puedo hacer que se ejecuten ambos a la vez. ¿Sí? A todos nos salió eso. Podemos ver la utilidad de esta pantalla de programación. Sirve para ejecutar varios bloques a la vez. En este caso, estamos ejecutando el mover y el girar a la vez, con un solo clic. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí, todos, chicos, ¿me siguen? ¿Hasta ahí cómo van? A ver, si hay alguien nuevo, por favor, diga que recién ha empezado, para darle los pasos, de cómo llegar hasta ahí. Y si no, dígame si todo está bien. Sí, ok, me dicen todo bien. Perfecto. Noten, de verdad, si de repente, hay personas que les da vergüenza decir que, que les falta algo, ¿no? pueden mandarme un mensaje en privado y preguntarme, ¿no? Y nadie se va a enterar de que, de que ustedes me preguntaron. Yo simplemente voy a responder al aire una pregunta y listo. ¿Todo ok? Ok, ¿todo bien? Perfecto. 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 Ya, genial, no perdamos tiempo. Ahora lo siguiente es, así como hay movimiento, hay, por ejemplo, apariencia. Ahora vamos en apariencia, ¿ok? Apariencia, por ejemplo, tú puedes decir que, además, de que se mueva, gira, que diga hola. Entonces, miren, cada vez que se mueve y gira, pues va a decir hola. Es algo sencillo, no hay mucho. Pero algo, por ejemplo, interesante, y acá siempre me gusta, vean, a ver, voy a borrar esto de aquí, esta flecha que dice, quiero que se fijen, quiero que se fijen, en esto, miren, acá dice código, acá dice disfraces, y acá dice sonidos. Donde dice código, pues es obviamente esto, aquí es la pantalla de programación, aquí va a estar tu código, pero donde dice disfraces, hagan clic, y les va a aparecer esto. Cuidado, ya, bueno, ahí, y, ¿qué pasa? Que este objeto, es un solo objeto, pero tiene dos disfraces. ¿Para qué sirven? Hay objetos que tienen tres, cuatro, hay otros que tienen 20 disfraces, ¿no? Ya, depende, ustedes mismos pueden crear sus objetos, este, ¿para qué sirve? Para darle la sensación de movimiento al objeto. Si, por ejemplo, ustedes vean acá, y yo paso el mouse aquí, hago clic arriba, y da la sensación, de que, este, está caminando, ¿no? Pero en realidad, es como si fueran dos fotos, que las voy pasando, las voy pasando, y te da la sensación de que está caminando. Para eso sirven los disfraces. Tú puedes poner otro disfraz acá, donde esté tal vez saltando, donde se esté agachando, ¿no? que son cosas. Que son cosas. Ay, parece que, Creo que estaba respondiendo a todos. Perfecto. Ahora sí decía que para eso sirven los disfraces. Entonces, yo me voy a código nuevamente para ver el código de programación. Y en apariencia está la opción siguiente disfraz. Miren, me voy en apariencia y está siguiente disfraz. ¿Para qué sirve esto? Pues, para pasar al siguiente disfraz. Con un solo clic puedo pasar al siguiente disfraz. ¿Ven? Perfecto. Entonces, con un solo clic paso al... Ahora, yo quiero que se mueva, gire y además pase al siguiente disfraz. Entonces, miren lo que va a pasar. Entonces, te da la sensación ahí ya de que está caminando. Lo voy a poner un poquito más al centro. Está perfecto. Genial. Genial. Ahí ya está dando la vuelta. Genial. Muy bien. Genial. De hecho, está todo ok. ¿No? Ya, miren. Haciendo clic. Estamos moviendo, girando y cambiando de disfraz. ¿Sí? Ahora, este... Hasta ahí ya sabemos, miren, hemos visto algo de movimiento. Algo de apariencia. Podemos decir, hola, cambiar de disfraz. Ahí hay opciones para cambiar de color y todo eso. Pero, vamos a dejarlo ahí. Sonidos. Digamos que, por ejemplo, puedes agregar este sonido que diga Miao, por ejemplo. Pero, el sonido me gusta verlo siempre al final de los cursos. De hecho, al final del curso, ¿por qué es un poco más complicado agregar sonidos y todo eso? Entonces, vamos de frente, por ejemplo, a control o a eventos, ¿no? ¿Eventos para qué sirven? Para darle una indicación. Por ejemplo, yo estoy haciendo clic, clic a cada rato, ¿no? Pero, cuando llegue el juego, pues, no voy a estar haciendo clic acá, ¿no? Entonces, acá está la opción. Miren, tú puedes hacer que esto se ejecute al hacer clic, por ejemplo, en bandera verde. La primera opción, dice, al hacer clic en la bandera verde, se va a ejecutar todo esto. ¿Y dónde está la bandera verde aquí? Entonces, miren, presiono bandera verde y se va a ejecutar. Cada vez que presione bandera verde, se va a ejecutar. ¿No? La otra opción es, bueno, yo no quiero que se ejecute con la bandera verde. Quiero que se ejecute, por ejemplo, acá la siguiente, ¿no? Al presionar la tecla espacio, dice, entonces yo con la tecla espacio, miren lo que pasa con la tecla espacio, yo ejecuto eso. ¿Sí? A ver, me dice, Sergio, me dice que ha hecho un fondo y el gato está corriendo en una carrera. Perfecto. Doris me dice, ¿cómo creo el disfraz? A ver, de hecho, ya para este objeto no es necesario crear disfraces. Los disfraces ya están acá. Están, digamos, predeterminados, ¿no? Están acá los disfraces. Aquí está el código de programación y aquí están los disfraces. Para este objeto. Bueno, si tal vez tú has creado otro objeto, tal vez otro objeto no tiene ya disfraces, ¿no? Por eso yo estoy trabajando con, digamos, este objeto que viene ya predeterminado, que es el gato. No es necesario crear, ya vienen estos dos creados de por sí. ¿Ok? A ver, voy a borrar todo para esto, lo que he hecho aquí. Ya está, ahí mejor. Y bueno, entonces, cada vez que presiona espacio. Listo. Ahora, si yo quiero que se mantenga corriendo, pues no voy a mantenerme presionando espacio a cada rato. Entonces, para eso hay órdenes que tú le puedes dar. En control. Vamos a control. Y en control está, por ejemplo, repetir. Esta opción, repetir. ¿Para qué sirve repetir? Para, obviamente, repetir esta cantidad de bloques. Yo quiero que estos bloques de mover, girar y siguiente disfraz se repitan 10 veces. Entonces, miren, hago clic ahí y se repite 10 veces. Ahí voy a poner 100 veces. 100 veces. Y ahí está, ¿ven? 100 veces. Perfecto. Ahora, yo quiero que eso se ejecute al presionar la tecla espacio. Entonces, uno nuevamente ahí. Y con la tecla espacio. Ya está. Perfecto, ¿no? Con la tecla espacio. Ahora, por último, ya para ir cerrando esta introducción. ¿Qué pasa si yo ya no quiero estar presionando a cada rato repetir? Yo quiero que se haga por siempre. Pues, fácil. Vamos a la opción por siempre. Acá está. Gracias, me dicen, por la introducción. Genial, ¿no? Gracias a ustedes. Vamos a por siempre. Y en por siempre, en vez de poner repetir 100 veces, yo le voy a decir que por siempre se repita. Y entonces, con eso, para eliminarlo, simplemente hago clic acá y lo arrastro. Se eliminó el bloque. Entonces, con la pestaña espacio y ahí se va a quedar dando vueltas por siempre. Tal vez se mueva muy rápido. Si yo lo quiero hacer muy lento. Ah, ojo, para detenerlo. Para detenerlo. Acá está el botón detener de rojo. Yo quiero que se mueva un poquito más despacio. Entonces, acá está la opción esperar. ¿Sí? Está la opción esperar. Esperar. Voy a decir que haga todo eso y después al final espere un segundo. O sea, se mueva, gire, cambie de disfraz y espere un segundo. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Sí? Cada segundo. Y eso es básicamente. Ahora está muy lento porque espera un segundo. Pero, yo le voy a decir que no espere un segundo, sino menos. Entonces, 0.5, por ejemplo. Ahí está un poquito más rápido. Si tal vez quiere un poquito más rápido, pues le voy a poner 0.2. Ahí está. Yo creo que ahí funciona de maravilla. Genial. Genial. Ahí está corriendo. Esa es, digamos, una animación. Esa es una animación porque no hay interacción con nosotros. Nosotros no controlamos el dato ni con las teclas. A pesar de que, bueno, lo hacemos iniciar con la tecla espacio. Pero de ahí no hay más interacción. Entonces, simplemente sería una animación. Ahora, como dije, aquí abajo está la opción escenario, fondo. ¿Sí? El fondo. ¿Para qué sirve? Pues para darle un fondo para que se vea más bonito. Entonces, miren. Atención aquí, porque acá pasa de que muchos se confunden. Ponemos el mouse sobre este botón y solito se arrastra. Bueno, no es necesario hacer clic ahí. Y hay varias opciones. La primera es si tú quieres subir un fondo. Si tú haces clic acá, te sale un fondo al azar, digamos. El otro es si tú quieres pintar. Tal vez, como te da unas herramientas ahí de paint y puedes pintar. La otra es elegir un fondo. Haces clic en elegir y te va a mandar a esta sección donde hay varios fondos. Por ejemplo, acá está fantasía, música, deportes, exteriores, interiores. Yo voy a dar como es un gato. Acá, ¿no? Farm. Y ya, listo. Tenemos, por ejemplo, hasta ahí, tenemos nuestra animación, por ejemplo. ¿Sí? Chicos, hasta ahí. ¿Cómo estamos? Vamos. Todos, a todos nos salió, nos salió esta pequeña animación. Aquí, en este botón de acá, puedes poner pantalla completa y listo. Tienes tu animación. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo nos salió? ¿O han tenido problemas? Si han tenido algún problema, por favor, díganmelo. Tal vez pueda solucionarlos desde aquí. Y a veces es un poco complicado. Pero tal vez lo pueda solucionar. Todo ok. Listo. Ya acabé mi animación. Todo ok. Perfecto. Salió. Buena explicación. Bueno, muchas gracias. Genial. Bien, chicos. De ahí. De estas, esta pequeña, digamos, animación. Nosotros podemos llegar a este tipo de juegos, ¿no? A este tipo de juegos. Por ejemplo, de Dragon Ball, como me puse al inicio. Por ejemplo, ¿no? O sea, aunque este no está terminado. Les mostré otro, creo. Ah, este era este. Ahí le puse un, le puse, por ejemplo, un sonido, ¿no? Acá, allá viene con botones. Entonces, con, inclusive, con, este, una pequeña introducción. Cómo se hace unas indicaciones. Y una barra de poder arriba. Todo eso se puede llegar a hacer, ¿no? Se puede llegar a hacer. Y nosotros, a ver, por ejemplo, vemos, ver dentro. Nos damos cuenta que, en primer lugar. Miren toda la cantidad de objetos que hay, ¿no? Por ejemplo, está la opción de Goku. Miren todo lo que hemos hecho acá para que se mueva Goku. Está Freezer también. Todo lo que hemos hecho aquí para que se mueva. Está el poder de Goku. Uy, a ver, a ver, creo que un audio está activado. A ver, chicos. Desactiven su micrófono. Sí, ya, perfecto, todo está bien. Entonces, miren, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Por ejemplo, este es el poder de Freezer. Acá está algunas barras de poder, ¿no? Positas así, ¿no? El botón. De tal manera que todo, cuando llega a click, por ejemplo, acá hay varios fondos. Aquí está el fondo de inicio. Este es el fondo de la batalla. Bueno, aquí le puse algunos fondos que no usé, por ejemplo, cuando pierde Freezer, ¿no? Nosotros podemos llegar a ese nivel. Yo quiero que les muestro esto para que ustedes vean todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? A ver, este todavía no está terminado, les mencioné, creo. Les muestro eso, pero en realidad hay muchos más juegos, sino que estos son los más recientes que se han hecho. Por ejemplo, este es un Pac-Man. Un Pac-Man. Como un juego normal. Que puedo comer fantasmas. Por otra, aquí, pastillitas. Ay, perdí, se me fue el tiempo. Ya. Pero cositas así, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho peleas de Goku con Vegeta. Aquí he hecho, por ejemplo, este Galaxy, ¿no? No sé si... Vamos a hacer un juego ahorita. Creo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que mi internet está un poquito mal. Galaxy, creo que sí es un Galaxy. Bueno. Por ahí debe estar. Música. Galaxy, sí lo hice, pero creo que no. No, no sé qué ha pasado. Creo que lo voy a cargar más. Creo que mi internet está mal o no sé si es eso. Me preguntan si se puede poner videos. Videos, digamos que no tanto. Pero lo que podemos hacer es un GIF, por ejemplo. Si es un video corto, lo transformamos a un GIF. Y lo incluimos en el juego. Creo que no sé qué ha pasado con mi internet, pero no está funcionando. No está funcionando. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? No sé. Creo que mi internet está fallando. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí se escucha bien allá. Genial. Bueno, creo que es mi internet que no está cargando. Por eso no puedo. Sí se oye. Ya. Entonces, bueno. No sé qué ha pasado acá con mi página. No me está cargando bien. Pero bueno, en fin. Sigamos. Entonces, muchachos, ya esta es nuestra animación. Vamos a... Si quieren, guárdenlo como un archivo. Y lo pueden descargar. Guardar en tu ordenador. Y ahí es como guardar un archivo, ¿no? Entonces, le das donde guardar. En el escritorio, en el documento, donde tú quieras. Le pones un nombre y le das guardar. Yo no lo voy a guardar. De hecho, como es una introducción nada más. Voy a... Ah, lo que pasa es que cerré mi sesión. Por eso es que no me permitía. Y yo decía, qué raro. Qué raro. A ver... Y ahora creo que... Ahora creo que se me va a permitir. Aquí está el Galaxy. Ajá. Ah, ahora sí me va a permitir. A ver, este no recuerdo... Ah, ya. Este simplemente... Miren, acá le he dado un tiempo. Acá le he dado puntos. Y la idea es darle con nuestras balas, antes que se acabe nuestro tiempo, llegar a matar a este murciélago. Por ejemplo, ahí. Como el murciélago se mueve de manera aleatoria, yo no sé hacia dónde. Es un poco complicado, ¿no? Creo que tenemos que llegar a 20 puntos. Y por cada bala que yo... Este... Yo disparo una bala por aquí, por ejemplo, pierdo puntos. Y yo, ya, bueno, ahí voy a perder, ya, porque se me fue el tiempo. De hecho, este es un poco complicado, ¿ah? La idea es darle a... Y noten que le he dado como un efecto, ¿no? Le he dado un efecto y cada vez que recibe un aval, pues, que cambie de color. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Y noten que el murciélago aumenta la velocidad a veces. Tú no sabes. Por eso es que... Ahí... Ya he vuelto, perdón. Ah, ya, bueno. Pero son cositas de que todos podemos hacer. Ahora sí, empecemos a hacer nuestro propio juego. Un juego sencillo. Vamos a interactuar ahora, a ver, con las teclas, ¿no? Con las teclas. A ver... Lo último, a ver, algo sencillo. Algo sencillo que se puede hacer, no sé. Ya vamos, vamos, vamos viendo, vamos viendo. Vamos, estamos acá. Yo no voy a guardar, voy a poner archivo nuevo, ¿ok? Vamos a empezar todo nuevo desde el comienzo. Y le damos... Bueno, reemplazar el contenido del proyecto actual. Yo le voy a dar sí. Si ustedes gustan, lo guardan. Le van a aceptar. Y listo. Empecemos, empecemos. Ahora vamos a ir un poquito más lejos. Ya sabemos cómo poner fondos, cómo funciona esto de los objetos, cómo funciona un poco esto. De hecho, hemos visto gran parte, ¿eh? Solo... El tema es profundizar en cómo utilizar todos estos bloques. ¿Sí? Vamos a utilizar otro objeto, por ejemplo. Otro objeto. Elegir un objeto. Me voy acá. Y elijo, por ejemplo... Este... Noten de que cuando yo pongo el mouse sobre el objeto... Ojo que... A ver, nuevamente. No he dado en fondo, ¿ah? He puesto acá, en objetos. ¿Sí? Elegir un objeto. Y noten que cuando yo pongo el mouse sobre estos objetos, por ejemplo, pongo el mouse sobre estas bananas y no pasa nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente hay un solo disfraz. Pero si yo pongo sobre este... Por ejemplo, este oso... Ahí... Se muestra que está caminando. Eso quiere decir que hay más disfraces. Entonces, cuando yo le dé el siguiente disfraz, me va a generar este movimiento. Este, por ejemplo, este escarabajo... No... No genera movimiento. Solo hay un disfraz. Por ejemplo... Esta persona sí... Tiene... Aquí, por ejemplo, sí hay varios disfraces. Este murciélago sí... Por ejemplo, esa mariposa... Sí tiene disfraces, ¿no? Quiero que... Por ejemplo, acá... Este es el que acabamos de usar. Los dos disfraces que tiene. Este, por ejemplo, no tiene disfraces. No se mueve. Vamos a elegir uno que tenga disfraces. ¿Ok? Por ejemplo, este cangrejo... Voy a utilizar porque mueve sus pinzas... Tiene... ¿Ok? Ahora, miren... Yo elijo objeto uno. Me voy a disfraces. Veo los disfraces del objeto uno. Si yo elijo el otro, que es el cangrejo. Disfraces y veo... Los disfraces del objeto dos. Yo, por ejemplo... Voy a coger otro más. Para que ustedes vean nada más. Por ejemplo, este oso... Me voy a disfraces. Y miren, el oso tiene ocho disfraces. Ocho disfraces, ¿no? Porque tiene, digamos, un mayor... Mayor sensación de movimiento. Ahí. Sí. Perfecto. ¿Ok? Solo para que ustedes vean, ¿no? Yo voy a utilizar el cangrejo. Tiene dos disfraces. Para mí es más que suficiente. Voy a borrar este oso. ¿Cómo lo borro? Ojo con eso. Porque... A ver... Lo malo de Scratch es que una vez que borren... Ya no hay opción de recuperarlo. A veces borran... Y pierden todo su programa de casualidad. Crean todo el programa, todo y le dan borrar de casualidad. Ya fue. Porque ya no se recupera. Entonces, vamos a borrar el oso. Y vamos a borrar este objeto uno, que es el gato. Borramos. Nos vamos a quedar solo con este... Este cangrejo. ¿Ok? Lo segundo que vamos a hacer es agregar un fondo. Como es un cangrejo, yo voy a agregar un fondo que esté debajo del mar. Por ejemplo, este. ¿No? Genial. Genial, genial. Listo. Hasta ahí, muchachos. Confirmenme, por favor, cómo vamos. Elegimos un objeto y un fondo. Porque ahorita vamos a empezar a programar. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Me están siguiendo, chicos? Quiero que me digan si han elegido fondo y otro objeto. Porque ya ahorita vamos a empezar a programar este. Este sí es un juego. Entonces, tal vez haya otras cositas más complicadas. Y no quiero que se atrase. ¿Sí? A ver, ¿todo bien? Ya, por fin. Me responden. Renzo Bosa me dice, ¿todo bien? César. Castro, listo. Perfecto. Espero que todos estén. Johnny, Luján, ¿todo bien? Miguel César, ¿todo bien? Perfecto. De hecho, es lo que quiero. Que participen porque si yo no sé si ustedes están... Todo good, me dice Sergio Gómez. Perfecto. Si no participan, yo no sé si me están siguiendo. Entonces, avanzo y tal vez ustedes ya se perdieron. Yo no sé si expliqué bien o expliqué mal. Maritza Céspedes, todo bueno. Perfecto. Me alegro, me alegro. Cristian Monzón me dice correcto. ¿Ya? Genial, genial. Creo que ya, bueno, la mayoría me está confirmando. Entonces, voy a avanzar. ¿Ok? Ahora sí, lo que vamos a hacer es darle movimiento a mi cangrejo. Este objeto se llama crack. Si yo quiero, le cambio otro nombre, ¿no? Como ustedes quieren. Pero voy a hacer... Voy a darle movimiento. ¿Ok? Para eso, me voy a eventos. No, vamos a movimiento. Y quiero que... Este es una forma de mover. De hecho, ya hay varias formas de hacer mover un objeto. Vamos a ver una de ellas. Que es, por ejemplo... Vamos a la opción que dice apuntar en dirección. Apuntar en dirección. ¿Sí? Todo hecho. Me dice Álvaro Iván Flores. Perfecto. A ver, voy a utilizar... No sé si el cangrejo... Me ha desanimado ese cangrejo. Este escarabajo... Este escarabajo... El escarabajo voy a usar, así. Este escarabajo. Ahí está. Un escarabajo bajo el agua. Bien, me dice. Ya, perfecto. Miren. Este escarabajo... Este escarabajo no solo tiene un disfraz, por ejemplo. Solamente tiene un disfraz, pero lo voy a usar. Entonces, miren. Quiero que vayan a movimiento y pongan la opción apuntar en dirección. Apuntar en dirección. Ahora, ¿cómo es que funciona esta opción? Porque siempre hay un poco de dudas. Entonces, acá hacemos clic en este 90. Y fíjense que hay como un reloj. Como un reloj. Ustedes pueden poner que apunte a cualquier lado. Por ejemplo, si yo pongo hacia abajo. Y yo le doy clic. Miren. El cangrejo va a apuntar... Perdón. Este... El escarabajo va a apuntar hacia abajo. Si yo, por ejemplo, pongo la flecha hacia arriba. El cangrejo va a apuntar hacia arriba. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pongo ahí en una dirección entre izquierda y abajo. Va a apuntar a esa dirección. Yo le voy a poner, por ejemplo, hacia arriba. El cangrejo que apunte... Perdón. El escarabajo que apunte hacia arriba. ¿Sí? Es sencillo. Nada más es poner la flecha hacia donde yo quiero que apunte. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Entonces, miren. Me voy a eventos. Y en eventos está la opción al presionar tecla. Miren. Hace rato hicimos que el movimiento empiece con la tecla espacio. Pero podemos elegir cualquier tecla, ¿no? ¿No? Yo voy a poner flecha arriba. Y si yo presiono flecha arriba, supongamos que el escarabajo esté mirando hacia la derecha. Cuando yo presione flecha arriba, yo quiero que mire hacia arriba. Entonces, presiono flecha, voy a presionar la flecha de arriba y automáticamente cambia hacia arriba. Yo voy a sacar otro y ahora voy a poner flecha abajo. ¿Qué quiero que pase cuando presione la flecha abajo? Me voy a movimiento. Voy a apuntar, apuntar en dirección, pero ahora la flechita la pongo hacia abajo. Entonces, miren. Cuando yo presiono la flecha arriba, apunto arriba. Cuando presione la flecha abajo, apunto abajo. La flecha de arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahora, quiero que también presione la flecha izquierda o la flecha derecha. Acá está la opción, clic derecho, duplicar. Y lo puedo poner así de frente. Duplicar. Pero y lo cambio, ¿no? En vez, ahora pongo derecha y la flecha la indico a la derecha. Ahora pongo izquierda y la flecha la indico a la izquierda. Y ya tengo, miren. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, ustedes pueden darle el apunte hacia él dado que ustedes quieran. ¿Ok? A todos nos salió, muchachos. A ver, confirmenme si nos salió este pequeño juego, digamos, porque ya estás interactuando. Ok. ¿Sí? Sencillo. Simplemente presionas flecha arriba. Entonces, apuntas en dirección y la flecha la pones hacia arriba. En este caso, al presionar tecla abajo, la flecha la pones hacia abajo. Sencillo. Y con eso ya puedes programar, puedes hacer que apunte a cualquier lado. Pero yo no solo quiero que apunte, sino yo quiero que además avance. Entonces, una vez que está apuntando, a ver, César Castro me dice, ok. Genial. Gracias. Gracias a los que están confirmando. Porque me permite avanzar con más seguridad, ¿no? Sergio Gómez, muy bien, ok. Johnny Luján, otra vez, ok. Perfecto. Ahora, este, vamos a hacer clic en mover. Hacer clic en mover. Y una vez, por ejemplo, si está apuntando a la derecha y le doy mover, va a irse a la derecha. Pero si yo presiono la tecla de arriba, y yo le doy mover, se va a ir hacia arriba. Presiono la tecla abajo, se va a ir abajo. Izquierda, ¿vale? Entonces, se va a mover a la dirección que esté apuntando, ¿sí o no? Maritza Césped me dice, ok, genial. Entonces, se dan cuenta que se va a mover a la dirección que yo apunte. Abajo, arriba, ¿no? Entonces, para eso, para no estar haciendo clic acá, lo que voy a hacer es, hago un clic y le pongo, o sea, que apunte. Y después se mueva a diez pasos. Igual acá. Igual acá. Para que todo surja a la vez, ¿no? Apunte en la dirección de arriba y se mueva. Entonces, miren. Abajo. Entonces, tú puedes llegar a mover a cualquier parte de la pantalla. ¿Correcto? A cualquier parte de la pantalla te puedes mover, ¿sí? Simplemente hemos agregado los bloques de mover. Ahora, una vez que ya tengo el movimiento del escarabajo por toda la pantalla, ahora, pues, hay que darle algo, ¿no? Hay que ya darle, ya que sea un juego en sí. Oye, ¿qué le parece si vamos a hacer que este escarabajo, a ver, el escarabajo coma algo, ¿no? Coma algo. Entonces, vamos a, así como hemos puesto el objeto escarabajo, vamos a agregar otro objeto más. Elegir un objeto. Y vamos a darle, por ejemplo, una manzana. Puede ser que coma un escarabajo. Esto que es un, dice, pelota de playa. Pero puedes hacerlo como si fuera un huevo, ¿no? Eh, comida, a ver, ¿qué comida es ahí? Una dona, bananas, un huevo. Ok. Una ensala de frutas, agua. Una fresa. No, no es una fresa, puede ser. Un taco. Naranja. Una sandilla. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner esta fresa, ¿ok? Esta fresa. O sea, ahí está esta fresa. Si quiero hacerla un poquito más chica, me voy a tamaño, aquí en tamaño. En tamaño. Y le digo, pues, está en tamaño 100. Siempre, siempre empieza en tamaño 100, ¿no? 100%. Y le voy a poner 50, a ver. 50. Le pones un poquito más pequeño. Y le pones, por ejemplo, 200. Hace más grande, ¿no? Eh, 150. Yo le voy a dejar en 50. O tú puedes poner el valor que quieras, 80, 70, 33, ¿no? Ya. Yo lo voy a dejar en 50. Y la voy a colocar por acá. Ahora, ojo con esto. Miren qué pasó con el programa que habíamos hecho. Se borró, ¿no? Pero en sí no es que se haya borrado. Sino, ¿qué pasa? Que ahora estás programando la fresa. Esta es la fresa. Todo el programa que hicimos, lo hicimos en el escarabajo. Aquí está tu programa. ¿Ok? Este es el programa que estás realizando. Y estás en la fresa, no hay nada. Si tú te das cuenta, tú puedes seguir moviendo. Con las flechas, puedes seguir moviendo todo. A pesar de que no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque estás en la programación de la fresa. Aquí está la programación del escarabajo. ¿Sí? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que este escarabajo, pues, avance y coma a la fresa. Sencillo. Ahora, para eso ya, ¿se acuerdan que yo dije que había una pestaña que servía para detectar objetos? Para detectar el borde, para detectar objetos, para detectar colores, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era de todas estas? A ver si se acuerdan. La idea es hacer que esta fresa detecte si está tocando al escarabajo. Porque el escarabajo va a venir caminando, va a venir caminando, ¿no? Y una vez que lo toque, una vez que lo toque, el escarabajo toca a la fresa, pues, la fresa debe desaparecer. Pero para eso, la fresa debe detectar al escarabajo. Si la fresa detecta al escarabajo, entonces, se esconde automáticamente. ¿Sí? ¿No se acuerdan, chicos, cuál era la pestaña que servía para detectar? Es la de acá. A ver. Esta de acá. Sensores. Ah, ahí está. César Castro me dice sensor. Muy bien. Sensores. Perfecto. Sergio Gómez. Muy bien. Me dice sensores. Perfecto. Exacto. Esta es la pestaña que sirve para detectar. ¿Qué detecta? Puede estar detectando si está tocando un color. Detecta si un color está tocando otro color. Detecta la distancia que hay hacia cierto punto. Por acá, la posición. Hace algunas preguntas. Yo lo que quiero que detecte es lo siguiente. La primera opción, tocando. ¿A quién está tocando? Acá hay varias opciones. ¿Está tocando el borde o está tocando el virgen? Creo que es escarabajo. Es el escarabajo. Yo debo preguntar si está tocando el escarabajo. Porque así se llama este objeto, escarabajo. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. ¿Está tocando el escarabajo? En la fresa, yo voy a preguntar, ¿está tocando el escarabajo? Si la respuesta es sí. O sea, si la respuesta es sí está tocando el escarabajo. Entonces, yo voy a desaparecer la fresa. Porque ya se supone que ya el escarabajo la comió. Y si la respuesta es no, pues simplemente que siga ahí. Que no pase nada. Para eso, para ese tipo de preguntas, me voy a control. Y en control está esta opción de acá. Esta opción de acá. Sí. Eso se le llaman condicionales. Ya que luego lo vamos a ir a ver. Vamos a utilizar este sí. ¿Ok? Y lo vamos a jalar acá. Entonces, arrastramos este sí y lo colocamos. Y yo digo, miren, sí. Y ahí agrego la pregunta, ¿no? Sí. Sí, está tocando el escarabajo. Estoy en la fresa, ¿no? Si la fresa está tocando el escarabajo, voy a desaparecer la fresa. ¿Ok? Entonces, para eso, me voy a apariencia. Y en apariencia está la opción esconder. Miren. Es casi... Me voy a apariencia. Acá abajo, bajo. Acá dice esconder. Y lo agrego. ¿Sí? Y listo, ¿no? Y listo. Entonces, ahora, si yo voy y... Paso y se dan cuenta que no funciona, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque no está activado esta acción. No está activada. Si yo la activo, debe mantenerse amarilla por siempre. Esto debe mantenerse amarilla. No se mantiene amarilla. ¿Por qué? Porque solo pregunto una vez. Yo quiero que esto se mantenga activo. Entonces, me voy a control. Y yo le digo, le agrego un por siempre acá. Saco el por siempre y lo pongo dentro de él. Miren. Ahora sí se va a mantener activo. Porque ya le he dado por siempre. Entonces, miren lo que va a pasar. Me acerco, me acerco, me acerco. Y bien lo toco, se esconde. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que cuando esté tomando el escarajo, se esconda. ¿Ok? A ver. Le salió ahí a todos. Nos salió a todos. Quiero que me confirmen si... Les llegó a salir. Se escondió la fresa. Sí, muy bien. Miguel Céspedes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido algún problema? Sí, muy bien. A ver. Luis Enrique me dice... Todavía ha tenido algún problema ahí Luis Enrique. No le sale. Ya, perfecto. Vamos a ver. Miren, vamos a hacerlo de nuevo. Si yo quiero que se muestre la fresa, me voy a apariencia y le digo mostrar. Acá está mostrar. Ahí está. Tienes que tener en cuenta lo siguiente, Luis Enrique. Tal vez no has puesto el bloque por siempre. Tal vez no está dentro, porque si tú activas esto así solito, no se activa, no se mantiene activo, porque solo pregunta una sola vez. Entonces, yo quiero que siempre esté preguntando. Entonces, este siempre está en control. Acuérdense por los colores. Por siempre. Y lo pongo ahí y lo activo. Otra opción que puede que esté mal es que tú tienes que poner... Si la fresa está tocando, ¿a quién? Si está en puntero del ratón, no te va a salir, porque el puntero del ratón debería tocar, ¿no? Si está tocando el borde, tampoco te va a salir porque el borde es este. Debe estar en acá, escarabajo. ¿Ok? Ahora, revisa esas opciones. Si está tocando el escarabajo, entonces, y le pones esconder. Y lo pones dentro de por siempre. Todo eso va a hacer que la fresa esté preguntando por siempre si está tocando el escarabajo. Una vez que toque al escarabajo, se va a esconder. A ver, vamos nuevamente. Y responde, ¿ven? Quiero mostrar, entonces voy a apariencia. Le doy en clic en mostrar. A ver, dime, Luis Enrique, si te llegó a salir. A ver, Johnny Luján me dice que ya le salió. Muy bien. No me funciona. Uy, a ver. Revisa, te pido que revises esto, ¿no? Tal vez, yo pienso que tal vez le has dado acá. Pues, tiene que estar en escarabajo. Si tienes otro objeto, fíjate cómo se llama ese objeto. Y lo pones, ¿no? A ver, Luis Enrique, tú no tienes ningún problema en mover el escarabajo, ¿no? No tienes ningún problema en mover el escarabajo. El tema está en la fresa. La fresa, simplemente, a ver. Me voy a la fresa. Ah, ojo. Tal vez vamos a sensores. Y no has elegido El primer, el primer bloque que es tocando. Tal vez está otro bloque acá. ¿No? Estoy, me voy a sensores. Y agrego el primer bloque que es tocando. Este sí. Si está tocando, no al puntero del ratón, sino al escarabajo. Si está tocando al escarabajo, tiene que esconderse. Este esconderse está en apariencia. Esconder. Listo. Y después, para que se mantenga activado, me voy a, por ejemplo. Ojo. Ojo, Luis Enrique. Tienes que activarlo, ¿ah? Tienes. Mira, ahí, por ejemplo, no está activado. Si yo voy, no va a funcionar. Pero si yo hago doble clic, perdón, un solo clic, fíjate que se mantenga amarillo el borde. Esto, ¿ves? ¿Ves cómo se mantiene amarillo? Eso quiere decir que ya está activado este programa. Entonces, ahí va a funcionar. ¿Ves? Se aparece. Si yo no lo mantengo activo, ahí está, ya me salió. Falta activarlo. Perfecto. Perfecto. Ya, genial, genial. Ahora sí ven, chicos, la idea es que no se queden callados, que no haya ese tipo de problema. Ahora sí, avancemos. Entonces, activamos y ya funciona. Quiero que se vuelva a mostrar, voy a mostrar. Este mostrar mejor lo voy a poner por acá para poder mostrarlo cada vez activo. y muestro, por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú tengas el juego, el juego va a estar ahí, tú no vas a tener opción hacerle clic a los bloques, ¿no? Entonces, debe haber una manera de activar esto desde esta pantalla. Y para eso está la opción, esta flecha, esta bandera verde. Entonces, tú vas a hacer que se active este bloque presionando esta bandera verde. Yo presiono la bandera verde y no se activa nada. Pero me voy a eventos y el primer bloque dice, al hacer clic en bandera verde. Entonces, cuando yo haga clic en bandera verde, ves cómo se activa. Entonces, ahí va a funcionar, ¿no? Lo malo es que ya no se vuelve a mostrar. Tengo que hacer clic para que se muestre. Ahí, por ejemplo, está desactivado. Pero yo lo activo con la bandera verde y ya funciona. ¿Ok? Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a hacer un espacio aquí y yo voy a decir que cada vez que hagas clic en la bandera verde, voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, hago clic en la bandera verde, se muestra. Pero además, obviamente, que se mantenga activado este por siempre. Ahí está. Y listo. Vuelvo a presionar bandera verde, se vuelve a activar. y vuelve a aparecer. Entonces, ya lo puedes hacer grande y ya, ¿no? Ahí tienes. Y listo. ¿No? ¿Ven? Cada vez que presione bandera verde, va a aparecer, se va a activar el programa, ¿no? Ahora, obviamente, una fresa, tal vez ya encuentras algún sentido al juego, pero todavía falta. Puedes duplicar las fresas. Clic derecho, duplicar. Ten cuidado, pongas borrar porque ya no se puede recuperar. Con duplicar. Se duplica. Se duplica. Y te das cuenta que ya se duplica con todo el código. Entonces, eh, le voy a duplicar unas seis, diez fresas. Ahí van seis, siete, ocho, nueve y diez fresas. Eh, diez fresas. Entonces, yo las voy a ubicar por acá. Voy a activar. Y ahora sí, miren, presiono bandera verde, se supone que ya al presionar bandera verde, miren, todos los, los fresas ya están activadas. ¿Por qué? Porque con la bandera verde activé, esa es la ventaja de este bloque, ¿no? Que te permite activar a varios bloques a la vez porque todos tienen esta opción de al hacer client bandera verde. Entonces, presiono bandera verde y empiezo, ¿no? Ahí como una, como otra, como otra, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí le podemos agregar que tenga puntos, que tenga, este, que tenga tiempo de, un tiempo, por ejemplo, si tienes que hacer, comer todos antes de, de 20 segundos, por ejemplo, ¿no? Puedes agregarle que todas no sean fresas, sino que sean, por ejemplo, donas. Y si comes la dona, pierdes. Entonces, tú tienes que esquivar las donas, ¿no? Si comes la dona, pierdes. Si comes solo fresas, llevas a, cada fresa te, o cada fresa te dé 10 puntos y que la dona te quite 5 puntos. Entonces, tú tienes que llegar a, qué sé yo, 30 puntos, algo así, ¿no? Puedes ponerle tiempo, puedes ponerle otros objetos que, que sean enemigos, ¿no? Para esquivarlos y cosas así. Chicos, hasta ahí, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este, este pequeño juego que hemos logrado hacer con prácticamente una introducción a lo que es Scratch? Imagínense todo lo que podemos hacer más adelante, ¿no? Excelente, Miguel Céspedes me dice, muchas gracias, de verdad, agradezco que les haya gustado, agradezco su interés. ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Sí, muy bueno, perfecto, perfecto, todo ok, espero que a todos nos haya salido. Johnny Luján, muy bueno, me dice, gracias, César Castro, quedó ok, perfecto. Cristian Monzón me dice, gracias, profe. No, gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. De hecho, como les decía, hay un curso ya más avanzado de Scratch, creo que ya ahí con el CETIC les va a mandar más información, si están interesados pueden inscribirse, este, yo, yo soy el que va a dictar estos, estos, ese taller, ahí les voy a mostrar, pues, hacer todo este tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, ahí, hay unos chicos que me pidieron profeada de la casa de papel, hice la casa de papel, por ejemplo, acá, hicimos un sorteo, salió elegido la casa de papel, Sergio Gómez me dice, gracias, profe, muy bien, y, hicimos un juego de la casa de papel, ¿no? Por ejemplo, ahí con un sonidito de la casa de papel, ¿no? Te dice, ha sido reclutado, escribe tu alias, debe ser nombre de ciudad, por ejemplo, yo escribo Lima, como la casa de papel, y dice, ahora tienes que estar atento, esquiva las balas y atrapa, ¿estás preparado? Si pongo sí, entonces, yo tengo que coger la, la plata, por ejemplo, ¿no? y esquivar las balas, si yo, si me dan las balas, pues pierdo, por ejemplo, perdí, en over, Dice, Marisa Césped, es muy bueno, me encantó, ¿y cuándo vamos a, a hacer esto otra vez? Bueno, eso ya depende de los chicos del CETIC, ¿no? Que ellos son los que me programan las clases, me están preguntando por la información de los próximos cursos, Miguel Césped me dice, nos puede pasar el link, me dice la chica del CETIC que les va a mandar todo a su correo, todo el tema de los nuevos horarios, los nuevos cursos, todo este tipo de cursos que se están abriendo, todo se les va a mandar por su correo, ¿sí? Doris Isael me dice, gracias, gracias a ustedes, a ustedes que se han tomado el tiempo de entrar a esta pequeña clase, de verdad, espero que les haya servido, si tal vez no llegan a inscribirse al curso completo de Scratch, pues, yo los incentivo siempre a, a informarse, de verdad, a ver, tal vez sea un poquito más complicado, pero, siempre es bueno explorar nuevas ideas, el Scratch, de verdad, les va a ayudar bastante a entrar un poco al mundo de la programación, y bueno, más nada, yo, este, les doy las gracias a todos, Johnny Luján me dice, gracias, muy buena presentación, gracias nuevamente a todos ustedes, no puede haberse tomado el tiempo, y, bueno, será hasta la próxima, chicos, espero, pues, verlos en el curso completo de Scratch, y si no, pues, ya, igual, cualquier cosa, a ver, les voy a escribir mi correo, si tienen algo, pueden escribirme ahí, daniel.paz.15, les voy a dejar mi correo, cualquier cosita, consulta, ahí está, ahí está, ahí les he escrito mi correo, yo soy Daniel Paz, me escriben para cualquier consulta, ok, bueno, chicos, me despido, cuídense, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias por su tiempo, sí, vibras positivas para todos ustedes. Gracias. Gracias por ver el video